La producción de tu camaronera, ahora en tus manos. Con nuestra nueva versión web de la app Aquasim, tendrás más eficiencia en tus costos de producción y maximizarás tus ganancias tomando decisiones al instante para tu negocio con respaldo técnico. Además, nuestra versión mejorada de Aquasim AppWeb tiene una nueva herramienta para tu negocio, la predicción de cosecha, que te permite comparar escenarios económicos para identificar tu fecha idónea de cosecha. Es mucho más amigable de utilizar y tiene más indicadores para que tengas tu camaronera bajo control. Conoce más de Aquasim AppWeb y empieza a maximizar las ganancias de tu camaronera.